¿Dónde? Decidme dónde. Yo encuentro al hombre que quiero hallar. Con esta lectura performática del Grupo Callejas de la Ciudad de Trinidad, aquí en el Café Literario Dios y los Locos, comenzó esta jornada 26 del premio Reina del Mar Editores, que este año convocó en poesía infantil. Así estaremos, entre peñas literarias, presentaciones de libros y boletines, y sobre todo, literatura y jóvenes autores. Cuando se funda la editorial en 1996, apenas dos años después, la editorial decide convocar a un premio. En el año 1999, en narrativa, lo obtiene Jesús David Curbelo, entonces un muy joven autor de Camagüey, y que hoy es una figura muy reconocida, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Ya desde ese primer intento del evento, que es otorgar un premio de la editorial, no solo que la editorial se dedique a hacer la producción de libros, y que sea destinada a dar a conocer autores de esta manera, es algo a lo que nunca hemos pretendido renunciar. Quizás lo que se busca año tras año, es no repetir la presencia de los mismos autores. Esta es una ocasión en la que eso ha sido muy significativo. Por primera vez, están en Cienfuegos muchos proyectos de escritores de todo el país, y escritores que nos visitan por primera vez. Pero no porque sean muy jóvenes, no dejan de tener un talento muy apreciable. Todos, sin excepción, todos tienen una obra que yo creo que puede ser muy significativa. No es el futuro, ahora mismo. Ese ha sido siempre el propósito de esta jornada, donde se otorga el premio en el género que se convoca cada año, en esta ocasión es infantil. Hemos recibido solo cinco libros, pero no es ni el peor momento en que ello ha pasado. Hubo años en que tuvimos dos libros concursantes. Yo creo que eso habla mucho de otras estrategias que nuestras editoriales deben instrumentar más allá de los premios, para ser más atractivas en el país. Es un reto que tenemos. Volcarnos más a las redes sociales, hacer otro tipo de trabajo de promoción. Ya nos damos cuenta que los autores no están solo valorando el monto que otorga el premio, ni si se otorga un diploma o si se publica. Hay que ser mucho más atractivos de lo que hacemos. Volverán las palabras casi extintas, las tristes, las infieles. Bueno, en estos momentos estamos otorgando, es decir, el autor cobra 10.000 pesos, con la nueva modalidad económica que tiene el país, que vive el país, se logró subir a ese monto. Se otorga el reconocimiento que es siempre bueno para un currículum. Además de que el autor lo guarda como recuerdo, reciben varios libros del catálogo histórico de la editorial y al año siguiente la publicación del libro con el respectivo pago de derecho autor que según el autor estaría entre los 5.000 y 10.000 pesos. Es bastante atractivo, por lo menos económicamente yo no creo que sea el problema. Lo que sucede es que hoy hay otros resortes de promoción a los que los autores acceden con mayor facilidad que cuando nosotros iniciamos estos tipos de proyectos. Me siento muy honrada de que Ian Rodríguez, el organizador de este evento, haya pensado en mí para ser parte del jurado de este premio tan importante para los jóvenes creadores sin foguero. Reina del Mar es una editorial que ha tenido una trayectoria ya bastante importante desde el año 96 y bueno, yo soy parte de este jurado, también Junior Fernández y Osmel Valdés, Aunque no se han enviado una gran cantidad de obras al concurso, todas las sombras que se han enviado han sido excelentes, o sea, dinámicas completamente diferentes, estéticas que dan de alguna manera una idea del panorama de la literatura infantil en Cuba ahora mismo y que realmente promete un futuro bastante interesante. Veo, o sea, nuevas ideas, nuevas formas tratando de explorar nuevos conceptos dentro de la literatura infantil. Todos los premios ayudan, ayudan en el sentido en que el escritor joven se crece un poco. O sea, a veces escribir para premios la gente dice, no, yo no escribo para premios porque un poco que tienes que primar más la técnica o hacer ciertas maniobras tecnicistas, ¿no? Pero me parece que escribir para un premio es muy importante para crecerse el escritor, y sobre todo los escritores jóvenes, talleristas, ya que tengan o no un recorrido dentro de los talleres literarios, bueno, de sus municipios. Me llamó mucho la atención que, independientemente de que casi todo el mundo trabaja sobre la dinámica del verso rimado, y es más común ver acá en el panorama literario cubano la décima y el soneto como estructuras más usadas, encuentro libros que están construidos casi completos sobre la base del romance, y el romance es una estructura que ha estado en desuso mucho tiempo, que las veces que se ha tocado, se ha tocado en algún fragmento muy ínfimo dentro del contexto de un libro, pero construir un libro a partir de esta estrofa es bastante complicado y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, novedoso, amén de que el romance ya es una estrofa que tiene muchísimos años de usarse dentro de la literatura infantil, pero eso es algo interesante. Sintéticamente es un proyecto que edita y manufactura libros para regalar. Nosotros es la primera vez que estamos aquí en Cienfuegos, ya tenemos siete años de fundado, hemos hecho varias colaboraciones con la HS, en Santa Clara sobre todo, tenemos varias publicaciones. Dentro de eso hemos encontrado muchas maneras de hacer que el público se acerque a la literatura, como de algún modo enamorar a las personas que no quieren leer o no tienen hábito de leer, o leen muy selectivamente, como ampliar ese abanico de posibilidades de los lectores, y en eso se canta, se pinta, se baila, se escribe poesía, se hace todo lo que se puede. La lectura performática es, yo soy poeta y entonces estábamos buscando darle un cambio a la rutina normal de lecturas, Adri canta muy lindo, toca un bombo legüero argentino, ya tiene una visibilidad en sí mismo, y dijimos vamos a imbricar estas dos cosas y vamos a hacer algo nuevo, algo diferente. La juventud es un misterio que Reina del Mar devuelve. Jornada literaria 26 aniversario de Reina del Mar Editores. El hecho de participar en un evento que tiene una traditoria de este tipo, de cierta forma te valida como autor y también, sobre todo, la oportunidad de socializar con los demás que están escribiendo en tu misma época, en tu mismo tiempo, compartir inquietudes, compartir preferencias, y ya desde el punto de vista de nosotros, que somos los más jóvenes, los que más que organizar el evento, lo disfrutamos. Yo creo que festivales literarios como este, Reina del Mar, son muy necesarios en toda Cuba porque nos pone a dialogar a todos los jóvenes escritores que estamos invitados y también nos da una idea de por dónde va el panorama de la literatura joven en Cuba. Creo que en especial, en particular, este evento acá de Cienfuegos es una iniciativa bien hermosa de Jan Rodríguez porque a través de la dinámica de Juego de Roles nos pone a crear poesía en el instante y eso es muy importante porque nos motiva, nos hace trascender la parte del escritor encerrado en un cuarto escribiendo y nos pone a trabajar en equipo. Casi todos sufren mucho perdiendo puntos. O sea, hay un sistema de evaluación en un juego de roles donde por cometer infracciones o equivocarte en una dinámica o, al contrario, por hacer bien las cosas, ganas puntos. Y entonces el aduanero, que es el personaje que yo juego como moderador en el juego, es bastante criticado por casi todos y sufren con él. Eventos como este vienen a ser como una especie de punto de luz en medio de toda esta oscuridad. O sea, el solo hecho de reunir a tantos escritores con tantas estéticas diferentes de tantos lugares de esta isla en un mismo lugar y ponerlos a dialogar, ponerlos a confrontarse desde su literatura, pero también desde su espiritualidad, desde otro tipo de contexto, eso no tiene precio. Estar participando con otros escritores de más nivel o de menos hace crecer un poco más al escritor joven. Todos los eventos de este tipo son muy buenos, sobre todo por la parte social. La vida literaria se nutre de esto, de reconocernos, de leernos. Es imprescindible para que los jóvenes tengamos espacios como estos, que son espacios muchos más sanos, que son espacios que son propiciados por los propios intereses sociales que tenemos en común, como una juventud que está dispuesta a trabajar, a escribir por esta sociedad, a escribir por este país. Llevarías visibles tus espantos, el dedo de la historia nos señala, la mordaza revela sus encantos. El año próximo estamos una vez más después de alrededor de 10 años con poesía para adultos, cuadernos entre 35 y 80 cuartillas, textos inéditos para menores de 35 años, y nosotros respondemos a la Asociación Manoseiga. Como ven, el desarrollo de esta jornada entre el 10 y el 12 de noviembre del 2022 convierte a Cienfuegos en epicentro de la literatura joven en el país. Gracias al empeño de la editorial Reina del Mar y del Centro Provincial del Libro y la Literatura. Y recuerden, el próximo año estaremos convocando en poesía. ¿Dónde? Decidme dónde yo encuentro al hombre que quiero hallar. ¿Dónde? Decidme dónde yo encuentro al hombre que quiero hallar.